La primera nota la registramos en Ceres, en el noroeste de la provincia de Santa Fe. Allí, junto a profesionales de Rizobacter, visitamos distintos lotes. En la oportunidad, vimos sorgos infectados con el pulgón amarillo y estaban realizando aplicaciones de fitosanitarios para contrarrestar el problema. Mauricio Luengo de Rizobacter, junto a Martín Gali de SMC Monitoreo de Cultivos, se refieren al tema. Estamos haciendo unos trabajos en conjunto con Martín Gali por la problemática del pulgón amarillo del sorgo. Esta plaga es de reciente aparición y tiene algunas particularidades que requiere de un manejo minucioso. Desde Rizobacter, lo que brindamos es el tema de tarjeteo de la máquina, la calibración de la pulverizadora. Desde Rizobacter, brindamos una serie de recomendaciones, entre ellas es la calibración de la máquina, para que elijamos el tamaño de gotas adecuadas para llegar al blanco, al objetivo, que en este caso es un pulgón que se aloja en el estrato medio e inferior y en el en vez de la hoja, o sea que no es fácil llegar a la plaga, por eso necesitamos realizar una correcta calibración de la pulverizadora en cuanto a picos, presión y velocidad. Y además, desde Rizobacter también recomendamos, en este caso, usar un producto, un ayudante, que tenga en su composición un producto siliconado. Esto nos va a ayudar a que la gota, cuando llegue al blanco, se adhiera rápidamente, es decir, que la gota no rebote, no se fracciona, no se pierda, sino que se adhiera a la hoja y gracias a la silicona mejoraríamos la adherencia, dispersión y penetración. Pero también hay que tener un cuidado con el tema de las condiciones ambientales, ya que, por ejemplo, en esta situación estamos ya con humedad relativa del 50% y temperaturas fuera de lo óptimo, entonces necesitamos un producto como Rizospray Extremo, que tiene, además de la silicona, que mejora la adherencia, la dispersión, la penetración, tenemos el aceite vegetal metilado, que nos protege la gota de la evaporación. Estamos en la localidad de Ceres, el establecimiento de la productora Rosana Triunfetti, en un sorgo granífero, y estamos ante la problemática del pulgón amarillo del sorgo, que es una plaga que tiene ciertas particularidades que la está haciendo muy complicado su manejo. Primero, el desconocimiento que tenemos de la plaga, porque es una plaga que ingresó al país el año pasado, o sea que no tenemos mucha experiencia en el manejo. Y la segunda problemática que tiene la plaga es su alta tasa de reproducción, es un pulgón que se reproduce muy rápido, y la ubicación en la planta, que es en el embés de la hoja, y el daño comienza en el estrato inferior. Entonces, para contrarrestar esa alta tasa de reproducción que tiene el pulgón, lo que nosotros tenemos que hacer es monitorear el lote, semanalmente, cada siete días, durante todo el ciclo del cultivo, es la única forma que nosotros le vamos a ganar a esa velocidad que tiene el pulgón de reproducirse, para que no nos sorprenda. Y la parte de la ubicación en la planta es con calidad de aplicación. Entonces, bueno, estamos trabajando un poco de la mano con Rhizobacter en ver de qué manera nosotros podemos mejorar esa calidad de aplicación, ya que es la mayor problemática que estamos viendo, que es, por ahí tenemos un buen control, quedan insectos remanentes abajo, y eso se termina reinfectando en menos de 15 días. Bueno, estamos tratando con insecticidas, los insecticidas están andando bien, estamos probando productos y distintas dosis, pero el problema, y vuelvo a insistir, es la calidad de aplicación y llegar a tiempo, con una baja cantidad de pulgones por hoja, para que la eficiencia de aplicación sea alta, y no nos queden esos pulgones que en 15 días vuelven a reinfectar de nuevo el lote. Como empresa de monitoreo de cultivos, nosotros estamos aprendiendo también sobre la marcha, y tratando de ofrecerle al productor un servicio de un monitoreo planificado cada siete días para que esta plaga no lo sorprenda y no pierda peso y calidad el grano de sordo.